¿Qué es la reflexión uterina? 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 Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7243-641. Y hablando de la retroflexión uterina, esto es cuando el útero se encuentra flexionado hacia atrás. Existe grado 1 cuando es ligera, grado 2 cuando es moderada y grado 3 cuando es severa. Este fenómeno es muy común, sin embargo, esta desviación puede aparecer como consecuencia de otras afecciones y de acuerdo a estas pueden influir en el progreso de la fecundación o en su defecto del buen término del embarazo. Y hay unos signos y síntomas de la reflexión, de la retroflexión uterina que puede ser, puede presentar dolores menstruales, dolor durante las relaciones sexuales, dolor de espalda antes y durante la menstruación, eses finas o, digamos, con olor desagradable. Puede haber abortos involuntarios, quistes ováricos, dolor de ovarios durante la menstruación e incontinencia urinaria y retención de orina. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los diferentes 228 países del mundo que nos siguen, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la retroflexión uterina son colinsonia, colondescendente en organoterapia, amamelis, lachesis, mucosa anorectal, ratania y vena hemorroidal. Y hay unos medicamentos complementarios que individualmente muchos pacientes podrían necesitarlos, que podría ser, por ejemplo, la fórmula dolor pélvico crónico K o la fórmula lumbago K o la fórmula dolores generales, la fórmula flujo vaginal K, la fórmula esterilidad femenina, la fórmula antiabortiva, la fórmula pérdida de peso involuntaria, la fórmula infección puerperal o la fórmula anexitis o endometriosis, la fórmula hemorragia vaginal y los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba home mail punto com. Ahí me escribe, me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted siente y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si tiene algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para llevar a cabo su tratamiento. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, la sangre la transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a su útero, a su región lumbar, o sea, a toda su zona pélvica, o todas sus partes del organismo, o sea, del fuero cabelludo hasta la planta de los pies, regenerando y dándole vida a todas sus células. Inclusive, rejuveneciendo y embelleciendo la piel de su cara. Si las desea, se las enviamos. Y si quiere afiliarse, lo afiliamos. Al afiliarlo, le damos un código. Y con ese código las puede adquirir en muchas partes del mundo. Y hay unas causas de la retroflexión uterina, que puede ser, por ejemplo, por endometriosis, por enfermedad inflamatoria pélvica, por salpingitis, por cirugías pélvicas, por trabajos pesados, por abortos frecuentes, pérdida de peso rápida, y trauma de nacimiento. Y hay unas pruebas y exámenes que deben hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le manda a hacer un examen de retrovaginal, o una ecografía pélvica, o una tomografía computarizada, entre otros. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com, después pone Hernando Coral Rosero, y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.